Música Mira así te estoy queriendo Rosa de invierno, rosa de invierno Que por ti yo soy racio Si por ti yo, si por ti yo Mira así te estoy queriendo Rosa de invierno, rosa de invierno Y me acabo en tus labios Y si te extraño, y si te extraño Es rocío, voy al hielo Si yo te pierdo El rocío, voy al hielo Si yo te pierdo, si yo te pierdo Mira así te estoy queriendo Rosa de invierno, rosa de invierno Rosa de invierno, rosa de invierno, rosa de invierno Rosa de invierno, 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 rosa